Acá no me vengan a decir que hay hambre, en este país no hay hambre, hay vagos de mierda. Me quise hacer una resonancia y por trabajar cuatro horas en blanco, no me la quisieron hacer. No me la quisieron hacer, mi hermano hace 20.000 cosas. Y el ministerio, ir al ministerio de salud fue una resonancia de mierda. ¿Me entendés? Cuando mi hermano hace 20.000 cosas por este país, por la salud pública. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta cómo te...? Ahora, si yo hubiera sido una planera que no hago una mierda, tenía todo, tenía todo por ser planera. Mi hijo, mi marido es discapacitado visual. Porque mi marido es discapacitado visual, mi hijo no tiene el derecho a alimentar. ¿Por qué mi hijo no se alimenta? Porque el papá es discapacitado visual y no puede trabajar. Porque estuvo la desgracia de a los 40 años ir perdiendo la visión con trasplantes de córnea. Y no tiene el derecho. Y trabaja y así estamos. Este país es así. No tenés que hacer una mierda para tener acceso y derecho a todo. Ahora, sacrificate por tus hijos, porque yo tengo seis y los seis estudian y se están formando. Y no tiene, mi hija no tiene derecho al boleto estudiantil. ¿Por qué? Porque está haciendo las pasantías, porque este año termina, porque se excedió un año en la facultad. ¿A vos te parece? Pero los que tienen los planes, tienen las uñas a full al día, el pelo al día, y tienen todos los derechos, y sus hijos tienen el derecho al plan alimentar, a lo que quieras. ¿Sabés qué me dijeron cuando fui a Ancés? A reclamar el derecho de mi hijo como otro chico. Me dijeron no, porque en el país ya le estás dando la pensión a tu marido. Y los años que aportó mi marido, ¿dónde están? Este país es el que tiene que cambiar, las leyes tienen que cambiar, tienen que ver a quién favorecen. Él nos ayuda económicamente. Él siempre, él traía un pack de leche para los chicos, le compraba para él y traía para acá, compraba para él. Era eso, mi hermano, y eso era, eso tiene que ser el país, uno para el otro y el otro para uno. No, 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 eso era. ¿Qué fue lo último que compartiste con tu hermano? Ayer justamente había... Vamos, hace rato que nos me llevó al hospital, a Morón, y yo me iba a trabajar, yo trabajo por hora, me dice, uy, Victoria, dice, ¿te vas a castilar? Sí, le dice, te llevo a Morón. Hace un montón que no coincidíamos en los horarios. Y parlábamos de Morena, estaba feliz, había hecho el día anterior una operación. Él siempre, él me dijo, hace un mes que está como jefe de quirófano, y dijo, yo quiero dejar el legado de lo que aprendí. Ahora todo es digital, todo es computadora. Yo quiero enseñar, porque lo que a mí me enseñaron no lo enseñan ahora. Yo quiero enseñar lo que... Esas fueron las últimas palabras que tuvimos en un almuerzo con mis hijas. No, él en el quirófano, sí, también estaba en la facultad, estaba enseñando en quirófano ahora, a todos los residentes, estaba enseñando muchísimos métodos de operación. Viste, le vos recién comentabas que hablaron de Morena, incluso, ¿no? Sí, yo le tengo un nene de 14 años que va a la base aérea, y no recibe ninguna caja de alimento, ¿eh? Más con todo el esfuerzo que hicimos para que él entre ahí. Y le digo, mi hijo lo lleva y lo traemos todo el tiempo, si no es una, es otra, y así nos turnamos en llevar y tener a mi nene. Y yo le decía, ni en pedo ahora largo a mi hijo, le digo, porque estábamos hablando de soltarlo, que empiece a salir solo, que empiece a ir solo. Y yo le digo, y hablando de Morena, ni en pedo le digo, suelto a mi hijo, ni loca, lo suelto. Y me dice, no, ahora no, dice, no. ¿Le tenía miedo a la inseguridad? Miedo, miedo no, pero, qué sé yo, era precavido, pero no. ¿Le habían robado alguna vez? No, estuve en pareja, estaba con una chica hace un año y medio, estaba hace un año y medio y la chica se fue ahora. ¿Nosotros sacrificó tener su familia para trabajar? Nosotros éramos su familia, ¿sí? Somos siete hermanos, mi papá es un señor muy mayor, no sé cómo va a tomar esto. Y mis hermanos, nada más, ya mi mamá me partió hace dos años. ¿Y nos contabas del esfuerzo que tu familia, tu mamá, tu papá no habían tenido en la primaria y logró ser dos? Todos, el primero, todos mis hermanos son facultativos, son dos facultativos, son todos facultativos. Él dormía en el armario con la buba porque no tenía plata para volver a casa de las prácticas a cursar. Él dormía ahí, pobrecito, y cuando estaba haciendo la residencia en el carrillo, las enfermeras le decían, Doc, déme el ambo que se lo lavo, el día se la pasaba en el hospital. Hoy va a ir todos los directivos, no va a haber uno que diga nada malo de mi hermano. Yo empecé a hacer, yo trabajo por horas, alquilo disfraces, con todo mi esfuerzo voy a hacer en mis manos. Hago ambos en el hospital. Cada vez que me voy a entregar algo, Vicky, tu hermano, Vicky, tu hermano, tu hermano es una locura. Che, el negrito, ¿cómo anda el negrito? Todo el mundo lo amaba, todo el mundo. Y los pacientes, yo me he cruzado con gente, no, a mí me operó cruz, es una eminencia. Y así todo el mundo. Vos podés ir ahora al carrillo y preguntar a la persona que entre, te va a hablar así. ¿Quién se había salvado la vida del futbolista acá? Sí, sí. Él estuvo... Él entró... Él entró al quirófano con él. Sí, sí, sí. Vamos. Tendría que estar el intendente de morir. Tendría que estar, caradura. Tendría que estar por no hacer nada. Victoria, disculpe que repasemos un poco para entender un poco. Él llegaba a la casa, él vivía ahí, era la casa de su madre. Mi mamá falleció hace dos años y él, había un aire, había colocado. Al fallecer mi mamá la pieza quedó con el aire colocado. Entonces él fue a traer el aire porque ella está construyendo. Y tenía un airecito viejo. Entonces dice, me voy a traer el aire. Pero no sabíamos que iba a ir. Yo trabajé todo el día. Y fue a traer eso. Fue a traer eso. Después de su guardia se fue a traer eso. ¿Esto pasó a plena luz del día? ¿A las 5 de la tarde? ¿A las 5 de la tarde? ¿Es muy seguro el barrio? No, estaba ahí. Los chicos, no sé, salen por esa puerta. Salían en 5 minutos, salían por esa puerta. ¿Ustedes estaban en casa y fue acá a la vuelta? Yo llegué, yo llegué y vi la del patrullero y llegué con el colectivo de acá, de Patagones, de la otra cuadra. Y el patrullero, ah, digo, seguramente entraron al galpón del COS. Y la verdad que venía con un dolor, un cansancio, después de trabajar todo el día. Y me quise acostar y me llama mi hija. Me dice, venía lo del tío. Cuando veo ahí no entendía si estaba mi hija, si estaba acoso. Cuando veo los zapatos de mi hermano, no. Estaba mi hermano ahí. Estaba mi hermanito ahí. Estaba mi hermanito. Testimonio de Victoria. Primero Florencia, la sobrina de Juan Carlos Cruz. Y recién hablaba Victoria, que es la hermana de este médico cirujano, que ella recién repasaba, como algo que ya evidentemente podíamos entender de antemano, por la carrera.